Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Nosotros ya instalados en San Juan. Está cayendo la tarde, vamos a comprobarlo. Estamos en vivo 6 y 27 en el hotel donde están alojados los Pumas. Obviamente pensando en lo que va a ser el partido de este sábado frente a Gales. Partido que va a abrir la Serie Internacional de Junio para el seleccionado argentino, que tendrá otro duelo frente a Gales el próximo sábado. Y luego el cierre frente a Escocia allí en Resistencia, en la provincia de Chaco. Pero el foco obviamente está puesto en el duelo que se viene en menos de 48 horas, cuando en el Estadio San Juan Bicentenario, en un estadio que según nos estuvieron contando, va a estar colmado, como el año pasado, con alrededor de 25.000 personas que se van a acercar a acompañar al seleccionado argentino y que obviamente esperan que el buen momento de Jaguares repercuta e incida directamente en la camiseta celeste y blanca. Hoy vimos como Daniel Urcade en el entrenamiento confirmó el equipo para abrir esta serie, como les contaba, un equipo que tendrá entre las máximas novedades la inclusión de Pablo Matera. Todos recordamos y seguramente el invitado que tenemos en el día de hoy estaba tan preocupado como nosotros. Allá en Canberra, cuando lo vio salir al capitán de Jaguares con el hombro encogido, con una cara de preocupación muy grande. Y bueno, las buenas noticias por suerte llegaron y Pablo Matera ya está listo para jugar. Y después la otra gran novedad es que Bautista Delgui podrá hacer su debut absoluto con la camiseta de los Pumas, ratificando el buen momento que tiene en Jaguares, donde jugó 11 de los 13 partidos, donde anotó 8 tries y donde claramente el win formado en Pucará está marcando su buen presente, que además ese buen presente lo invita a disfrutar, por ejemplo, del cuarto con el invitado de hoy. Porque tener en el cuarto a Emi Boffelli es una garantía, creo yo, de tranquilidad, de buenas charlas, de disfrute. Emi, bienvenido una vez más. Aquí estamos en Instagram en vivo con Scrum, disfrutando y con muchísima gente del otro lado. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, saludos a todos del otro lado. Bueno, recién hablaba un poquitito del equipo, contame de lo que podemos saber. ¿Cómo está tu compañero de cuarto, Bauti Delgui, que recién contaba, va a debutar el sábado? Sí, sí, no sé cómo hacer para calmarlo un poquito, está muy ansioso, pero bueno, muy contento por él. La verdad que se lo recontra merece. Y bueno, sé lo que es ese momento, esa semana previa a debutar en los Pumas, también el año pasado me tocó. Y bueno, la verdad que, bueno, lo felicito y bueno, hay que tratar de que esté tranquilo, de ayudarlo y para que le salga todo bien. Todos ustedes están invitados, como siempre, a empezar a mandar sus preguntas. Emi Boffelli las va a responder muy contento y absolutamente a todos, así que invitados y a animarse. Contame, ¿cuánto duerme de acá, de tu experiencia, de acá el partido? Bauti Delgui, ¿cuántas horas de sueño tiene? Y bueno, es importante obviamente que duerma, creo que la noche que viene, esta no, sino la de mañana, va a estar complicada. Vamos a tratar de que se calme, de que esté tranquilo y nada, que lo juegue el partido antes y tratar de que esté más que nada nervioso, como así se decirlo, esos nervios lindos que te dan antes del partido, el día del partido y no que se juegue el partido antes. En esa cuestión de jugar el partido antes, no jugándolo antes, pero sí imaginándolo qué partido que vieres que van a tener. Bueno, creo que nos vamos a encontrar con un rival, bueno, que terminó bien en el 6 Naciones, se largó a jugar mucho más, si bien también usa mucho el pie, usa el pie a competir, altos para meter presión, sino también mete pies largos, también altos, así que bueno, nosotros vamos a tener que estar atentos y nada, va a ser un lindo desafío para nosotros. Es una linda responsabilidad, los vuelvo a invitar, empiecen a mandar sus preguntas porque lo tenemos a Emi Bofeli, ¿es una linda responsabilidad tener la camiseta número 15 que habitualmente la usa Joaquín Tuculet? Sí, obvio, ni hablar, la verdad que bueno, es un puesto clave, en el cual me gusta mucho, no solamente es un compromiso, una responsabilidad por ser el número 15 de los Pumas, sino también por reemplazarlo a un jugador como Joaquín Tuculet, bueno, ya lo tuve que hacer en Jaguares, por suerte, bueno, me pude acomodar un poco, me hacía mucho que no jugaba y nada, contento de, no obviamente por la lesión de un compañero, pero por este nuevo desafío de poder jugar el fútbol, la verdad que es un gran desafío y bueno, lo estoy, lo tomé como un desafío importante y una responsabilidad muy importante para el equipo. En esta cuestión que marcaba recién Emi, de que Gales utiliza mucho el pie, lo hace también para disputar, ¿se planifica algo en la previa, charlando con los tres del fondo, con Nico Sánchez que también es uno de los que cubre, en cuanto a vamos a salir a contraatacar, vamos a salir a recibir y después devolver con el pie? Sí, sí, bueno, es un test match, creo que eso todo hacha y tiza y el juego con el pie, el juego aéreo, ese ping-pong que se hace, creo que va a ser muy clave, la semana hablamos mucho, debimos mucha importancia a lo que es el péndulo, la conexión o la cadena esa de los guines con el fullback, subir, que uno lo releve al otro, ocupe la posición del otro, la verdad que bueno, se necesita de mucha comunicación y el 10 también, con Nico también lo hablamos porque el 10 queda muchas veces desinvolucrado, marcando en la punta o porque usó el pie y se queda atrás, entonces bueno, vamos a tener que estar atento a eso y sí, obviamente sabemos que tenemos las armas que venimos haciendo en Jaguari, que son los de las puertas, pero también bueno, estaría bueno probar con Kicks arriba. Rodri Tiranti, 22, pregunta, ¿qué pretendés para esta gira, al igual que todos? ¿Si seguir buscando mejorías, aunque sea con derrota o solo se busca ganar? No, obviamente que el resultado es importante, creo que es lo que te da confianza, obviamente ganar y jugando bien es importantísimo, pero sí, creo que los resultados son importantes, el año pasado estuvimos cerca de ganarle en este mismo partido a Inglaterra y no se nos pudo dar y eso creo que nos influyó en la cabeza, entonces los partidos se ganan y obviamente tratando de jugar bien sería lo mejor. ¿Es un mensaje o es algo para recordar lo del año pasado con Inglaterra? Porque aquí obviamente en el análisis que podemos hacer nosotros, que hace la gente también del otro lado, dice Gales está con suplentes o no está con el equipo completo, bueno, Inglaterra el año pasado también tenía por ahí las ausencias de los que estaban con los British Lions, igualmente no se le pudo ganar. Sí, yo no creo que sea un equipo B de Gales o los suplentes de Gales.